...juramiento contemplado en el artículo 307, literal A, numeral primero, esto es detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento carcelario, la cual se dispone cumpla el señor Alberto Antonio Mercado Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 84071307, en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad se liberará la correspondiente boleta de detención con destino a la cárcel judicial de esta ciudad para que mantenga a disposición del centro de servicios judiciales de esta ciudad al aquí mencionado imputado cumpliendo la medida de aseguramiento que en el día de hoy se acaba de imponer dentro de la causa penal que nos ocupa, decisión que siendo notificada en estados es susceptible de los recursos ordinarios de ley, el señor fiscal El compositor de música vallenata, Alberto Tico Mercado, quien fue enviado a la cárcel judicial de Valledupar por el delito de tentativa de feminicidio agravado, señalado de haberle propinado una golpiza a su exnovia, tiene tres denuncias de su expareja sentimentales por el delito de lesiones personales Reportamos entonces que la fiscalía a través de uno de sus delegados en el departamento del Cesar logró en el día de ayer convencer a un juez de control de garantías de que impusiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario en contra del reconocido compositor de música vallenata, Alberto Mercado Suárez Esta persona, la fiscalía detectó que había incurrido en el presunto delito de tentativa de feminicidio agravado ya que en el mes de octubre del año 2021 había agredido a una mujer que era su ex compañera sentimental con la que tenía unos viajos y todo eso lo hizo motivado por unos celos que lo llevaron a no solo violentarla psicológicamente sino también de manera física y en algún momento casi produce su muerte porque decidió apretarle su cuello, estrangularla y sin embargo, gracias a que ella logró zafarse de esa agresión, ese resultado finalmente no se produjo Vamos ahora a proceder con la presentación del escrito de acusación para avanzar en el juicio oral donde van a ser presentado todo el cúmulo de pruebas que la fiscalía posee y que todavía sigue recaudando para finalmente lograr una sentencia de carácter condenatorio por este comportamiento que tanto afecta a las niñas, niñas y adolescentes de toda Colombia En efecto, el defensor técnico de Mercado Suárez presentó recurso de apelación en contra de la determinación que adoptó la juez de garantía Eso ahora pasa a un juez con funciones de conocimiento de aquí de la ciudad de Valledupar quien va a determinar si la decisión fue acertada o no y analizará los argumentos jurídicos que puso el defensor técnico del procesado Habían denuncias y si se hizo alguna actividad judicial, sin embargo ocurrió que esos casos fueron tipificados como lesiones personales Al haber sido catalogados de esa manera, el trámite es diferente, la ley exige que la víctima decida informar sobre la existencia del proceso, se pueda avanzar y finalmente esos casos admiten conciliación que era la actuación que normalmente Mercado Suárez con su abogado hacía conciliaban con la víctima, ella informaba a la fiscalía y el caso finalmente terminaba archivado Frente al feminicidio no puede ocurrir eso porque se trata de una situación totalmente diferente un delito mucho más grave que es investigado de oficio y por ende muy a pesar de que exista conciliación la actuación penal va a seguir, la fiscalía sigue con su labor buscando una sentencia condenatoria y por supuesto buscando hacer justicia para las víctimas y particularmente en este caso para Fernanda Arisa que terminó afectada y casi en peligro su vida por la actuación presunta del agresor ¿Cuántas denuncias tiene Tico Mercado por el delito de lesiones personales por parte de sus exparejas? Sí, preliminarmente nosotros logramos detectar que tenía en concreto tres denuncias por lesiones personales mujeres que habían compartido relación sentimental con él y que también habían sido afectadas de la misma manera golpeadas, afectadas en su parte física y psicológica producto de celos pero finalmente como lo indicaba los casos fueron catalogados como lesiones personales y eso implicó que se admitiera la posibilidad de conciliación lo cual ocurrió y finalmente los casos fueron archivados ¿Estos hechos en qué año sucedieron? Tenemos hechos de años 2010, de año 2015, es decir un tanto hace varios años y que ocurren no solo aquí en el municipio de Bayupar sino también en el departamento de Antioquia En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017